Música Bueno amigos, ya hemos llegado a la nebrita, luego de haber recorrido todo desde el Peñón hasta acá, son como aproximadamente 15-20 minutos de caminar desde la piedra del Peñón hasta acá, hasta la nebrita. Popularmente le dicen así porque el agua es muy fría, a cualquier hora del día. Eso les invitamos a que disfruten que esté cansadita, llamada la nebrita, aquí en un pueblo de Montalbán. Están desvaluzadas aquí, tengo un poco desvaluzada la piedra por la humedad. Todo está en la nebrita, es el que está ahí al fondo. Y aquí hay un postito, donde pueden venir a bañarse y a disfrutar con mucha prudencia y sobre todo con respeto hacia el medio ambiente. Hay que procurar cuidar y proteger nuestra flor y nuestra Paula y esta hermosa cascada que hemos brindado en el pueblo de Montalbán. Gracias. 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 Gracias.